Castilla es una comunidad perteneciente al departamento de Colón en Honduras. Se encuentra aproximadamente a 20 kilómetros al norte del municipio de Trujillo, comunidad la cual está muy cerca de la empresa nacional portuaria y seguido se encuentra la base naval. La mayor parte de su población pertenece a la etnia garífuna. Las cámaras de HCH se adentraron a la comunidad para conversar con sus pobladores, los cuales son fieles televidentes del canal del balance. Y esto fue lo que nos dijeron. Nos encontramos con un vecino. ¿Cómo te llamas, hermano? Emelomar Azupax. ¿Y a qué te dedicas? A cortar pelo. ¿Vos sos de aquí de Puerto Castilla? Así mismo. ¿Originario? Así mismo. ¿Cuántos años tenés? 15. ¿Mirás HCH? Sí, hombre, siempre, siempre. ¿Qué saludo? ¿A quién? Si pudiera saludar a alguien de HCH, ¿a quién saludarías? Elsa, Elsa, Elsa. ¿A Elsa Ceguera? Así es. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Arcángel. Ajá. ¿Usted es originario aquí de Castilla? Sí. ¿100%? Sí, mil por mil. Soy castilleño, sí. ¿Y usted mira a HCH? Todos los días. ¿Todos los días lo ve? Sí, todos los días. Bueno, así es que aquí es el canal mejor que se miran las informaciones aquí en Castilla. Yo lo miro todos los días en la mañana. ¿En la mañana, don Eduardo? A don Eduardo Maldonado tomando justas el café. ¿Tiene tomando café siempre? Sí. Toda la mañana con su café en valla. ¿Qué le parece? Dígale que me mande ahí mi bolsa. ¿Que le mande su bolsa de café? Sí. Invítelo, que venga a Castilla. Que venga a Castilla, pero que traiga café. ¿Cuál es su nombre? Sara Zúñiga. Gracias. ¿Y cuál es su nombre, amigo? Arcángel Cardona. Muchas gracias, oye. Vaya, a ustedes. ¿Usted es vecina aquí de Castilla? Sí, aquí nacida, criada. Mis hijos aquí están también. Háblenos un poco. ¿Qué va a tener de bueno para ahorita, para Navidad? Ah, pues de todo un poco. Vamos a tener tamales, vamos a tener sándwiches, el cerdo horneado, el pollo horneado, los pasteles. De todo un poco vamos a tener. ¿Le manden un saludo a toda la gente que ve a HCH? Ah, pues un saludo muy especial a todas, todas y todas aquellas personas que ven a HCH, ¿verdad? HCH es bien vista acá en Castilla y un saludo especial para don Eduardo Maldonado. ¿El que la puede ser muy bien y que el día de esto venga? Ah, pues sí, a que lo vamos a estar esperando con los tamalitos, con los sanguchitos ahí. Así es. ¿Su nombre? Erly Escobar. Gracias. Tengo por acá otra muchacha por acá. ¿Cuál es su nombre, joven? Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Yasmani Cardona. Cuéntenos, Yasmani, ¿qué va a hacer ahorita en Navidad? Pues nada, trabajar y después disfrutar con la familia. Ah, ok, cuarta mal. Sí, claro, lo normal aquí en Honduras. ¿Qué mensaje de Navidad envía usted a toda la población que ve a HCH? A disfrutar con su familia, sus seres queridos. En nuestra visita a la comunidad de Castilla, dialogamos con vecinos que se dedican a la pesca y nos expresan que han realizado esta actividad por muchos años. De esa forma han logrado convertir a sus hijos en profesionales. ¿Hace cuánto se dedica a la pesca? Eh, de por vida. ¿De por vida? De por vida. Yo sí, yo tengo mis hijos profesionales y todos de ahí de la pesca. Y la pesca, cuando está buena, ¿cuánto se gana? Miren, cuando la pesca está buena, aquí por lo menos, aquí sus 500 lempiras al día, usted se los hace tempranito, en horas. En horas. Y no en todo el día, sino que usted se va a las 4 de la mañana de aquí. Cuando ya son las 7 de la mañana, están aquí en la orilla, ya vendiendo los pescados. Y cuando está buena, buena, sus 1.000 lempiras al día, yo se los saca. Tranquilo. Tranquilamente. ¿Cómo dice? Un saludo para don Maldonado desde Puerto Castilla. ¿De Puerto Castilla? Sí, Marilyn Cognor. Ajá, ábrenos un poco, Marilyn. ¿Usted es de acá? Sí, soy de Puerto Castilla. ¿Y a qué se dedica? Oh, soy estudiante. ¿Está con sus amigas acá ahorita? Con mis hermanas, todas familias, todas familias. Ah, ¿se mira HCH? Sí, claro que sí, todos los días de la mañana. ¿Quién va a saludar entonces? Pues, al señor Maldonado, ahí, Arielita Cáceres. Un saludo de Puerto Castilla. Al momento de recorrer las diferentes calles y conversar con distintas personas, nos encontramos con nada más y nada menos que la hija de nuestro compañero Carlos Posadas, el Alcón 01, quien como todopadre responsable, se mantiene en comunicación y apoya a su hija, Carla Posadas. ¿Cómo está, papi? Me escribí en nuestro WhatsApp. Ajá, ¿cuándo viene para aquí a Castilla? No, yo como voy a, si lo quisiera ir, pues no puedo. Ah, sí, hijo, sí. Papi, Oscar, saludos, ahí Oscar. Vaya. Ok, saludos. Gracias, gracias. Cheque, cheque. Carla María Posadas. Carla María Posadas. Sí. ¿Usted siempre mira a su papá por la tele? Sí, todos los días lo miro. ¿Todos los días lo mira? Sí. Y acá, ¿usted habla seguido con él? Sí, hablo siempre con él, él me ayuda económicamente y para qué hablar mal de él si él siempre me ayuda. ¿Es responsable el halcón? Claro que sí. Ah, bueno. Y me estaban contando también que el halcón también ya es abuelo. Sí, ya es abuelo, tiene dos nietos. Ah, ¿tiene dos nietos? Sí. Y ahorita en esta oportunidad, ¿a quién va a saludar en estos momentos? Pues a mi papá, le mando un saludo desde aquí de Puerto Castilla hasta Tegucigalpa. Pues que la pasen un feliz año nuevo y feliz Navidad a toda la población de Honduras. Gracias. Gracias. Desde el productivo departamento de Colón para HCH Televisión Digital, invitando a la población que sintonice HCH Radio en la frecuencia 102.1, les informó Oscar López.